Los líderes de la competencia son los del Bolívar. Por un lado, porque los académicos cruceños también presumen de este sitial. Pero por ahora, Bolívar analiza lo que significa este su momento de la siguiente mañana. El líder del campeonato se prepara para visitar Guarnes. Nosotros siendo Bolívar tenemos la obligación de ser protagonistas donde juguemos. Obviamente sabemos que va a ser muy difícil el partido que vamos a tener allá, porque uno, como decía, jugar en Guarnes es complicado. Ellos igual van a querer respetar su localía. Igual tienen mucha necesidad de sumar ya tres, pero nosotros tenemos la mentalidad de ir a sumar allá. Tras el resultado conseguido en Orudo, se apuesta por una propuesta similar basada en la velocidad de los más jóvenes del equipo. Dentro de todo tenemos un plantel muy amplio de muy buenos jugadores. Jugadores que igual tienen mucha trayectoria, que nosotros los más chicos tenemos que aprender de ellos. Todavía a nosotros nos queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por mejorar. Y bueno, cuando nos toque, aportar de la mejor manera. Rudy Cardoso se entrena con normalidad, tras perderse el último partido por lesión. Rudy Cardoso se entrena con normalidad, tras perderse el último partido por los más jóvenes del equipo.